Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video de reacción de lo que acaba de suceder en WWE Roadblock Me lo pidieron muchísimo después del que hice del evento de Fastlane Y ya que tengo aquí preparadas mis anotaciones de lo que hice, de lo que analicé de este page por evento Lo están siguiendo en Twitter por si no me siguen siempre en la descripción del video Aparecen mis enlaces directos a todas las redes sociales Pero vamos a lo que venimos y hablemos de lo sucedido en WWE Roadblock WWE Roadblock para muchos fue algo extraño de que no sabían si era un Pay Per View o un Monday Night Raw en sábado Pero era un evento exclusivo de la WWE Network para preparar Wrestlemania Antes se llamaba March to Wrestlemania Ahora Roadblock porque literalmente como que este Pay Per View, bueno no es un Pay Per View Este exclusivo de WWE Network detiene el camino a Wrestlemania Tuvimos sus combates muy, muy interesantes y comenzamos, golpeando mi micrófono Pero comenzamos con un promo de El Nuevo Día presentando su serial de los Burios Y burlándose de la Liga de las Naciones diciendo que Alberto del Río es aburrido Que Sheamus se ve estúpido, que Wade Barrett no tiene reino Y que seguramente ya no va a estar en Dolly the Leap Ya anunció que no iba a renovar su contrato Y ya van dos combates perdidos, dos combates seguidos que pierde Y de Rusev dijeron que no tenían un chiste porque era como irrelevante Eso yo lo llamo un promo bien hecho, bien hecho El Nuevo Día creo que es de lo mejor que tiene, a lo más coherente Porque a algunos no les gustan las bromas un poco ridículas del Nuevo Día Pero creo que son muy coherentes, muy fieles a su estilo A mí me agrada el Nuevo Día, retuvieron sus títulos en pareja contra Sheamus y Wade Barrett En un combate decente, voy a llamarlo decente Como, no estuvo obviamente con el de AJ Styles contra Chris Jericho Pero creo que fue bastante mejor de lo que muchos hubiéramos esperado Sobre todo de parte del Nuevo Día que llevan muy bien los combates La Liga de las Naciones de verdad, que aburridos son, que aburridos Juntaron como a las cuatro superestrellas que no les tienen nada que hacer ahorita literalmente Y hagamos un stable y creo que son más aburridos que los otros Pero bueno, este fue el primer combate, así inició Road Lock Cuando Paul Heyman y Chris Jericho toman un micrófono Solo tienes que pararte y aplaudir Se agradece que estas figuras estén en WWE todavía Paul Heyman primero burlándose inclusive de los Toronto Raptors Que tuvieron un partido por ciento contra el Miami Heat Y después llega Chris Jericho Llega, entra, se dice estar avergonzado de ser canadiense Claro que todos lo habían recibido primero vitoreándolo Canadá, uno de nuestros grandes héroes Y dice que apesta a Canadá Y literalmente que apesta a Canadá Que Toronto es el ano de Canadá Fue, como se debe hacer un promo Gil, pero clase, maestra, nivel Eres un maestro si logras hacer que un público Que todos te vitoreen Y de en tres segundos todos te detesten Y quieran ver que Jack Swagger te gane Llega Jack Swagger We the people Llega, tienen un combate Chris Jericho luce cada vez mejor Es como un buen vino Los primeros combates después de su regreso Fueron algo lentos Es evidente Pero ahora que ya está un poco más engrasada la máquina Vendamos a un Chris Jericho Sí, es grande Y uno se cuestiona ¿Cómo es posible que alguien de la edad de Chris Jericho Siga siendo uno de los mejores luchadores? Al menos que lo mejor le hace dentro en el ring En la WWE Porque en NXT Y claro, en el roster principal Hay bastantes luchadores muy jóvenes Muy interesantes Y tal vez mejores que Chris Jericho Pero al menos Chris Jericho Nos sigue regalando combates increíbles Esta fue la ocasión Ganó Chris Jericho Vamos a lo siguiente Es aquí cuando llegamos Al que para mí Fue el mejor combate de la noche Uno de los mejores encuentros En el roster principal Porque este es un evento del roster principal En lo que va del año The Revival Poniendo en la línea Sus títulos en parejas De la NXT Contra Enzo Amore Y Big Cass Hay tantas cosas Que analizar de este combate Y me voy a extender un poco más Porque de verdad Es increíble Y primero Es la muestra De lo que es La NXT Hay rumores Hay reportes Que dicen que Vince McMahon No está convencido De la NXT Y que ninguno de los luchadores Que están ahí Pueden ser estrellas Si esos reportes son ciertos No queda más que decir Que Vince ya está decrépito Y de verdad Ni siquiera ha visto El producto Que han generado Triple H Y William Regal Y todo el equipo Detrás de NXT Los luchadores Obviamente Son fenómenos Lo que están haciendo Enzo Amore Y Big Cass Son criticados Por no ser Los más técnicos Los más asombrosos Pero este combate Sobre todo este combate Y ya lo han demostrado Otras ocasiones Demostraron nuevamente Que son muy buenos luchadores Y que son muy buenos En el micrófono Sobre todo Enzo Amore En el micrófono Enzo Amore Yo no puedo esperar Por verlo en el roster principal Y yo los vería Como muy buenos campeones Si el nuevo día Llegase a perder sus títulos En pareja En Wrestlemania O después Tal vez en Extreme Rules De tiene que ser Contra Enzo Amore Y Big Cass Definitivamente Este combate Fue la prueba Que Enzo Amore Es un muy buen luchador Y un muy buen luchador Sabe hacer las maniobras Si sabe recibir las maniobras Que no es Obviamente no es nada sencillo Uno pensaría Solo es recibir golpes Y listo No, no, no Es mucho más que eso Enzo Amore Lo hicieron de maravilla Fue un combate De mil por hora De alto octanaje De verdad Uno hubo un solo momento Que dijeras Esto va muy lento Me estoy aburriendo Y estos luchadores Que están formando En NXT Lo que más me gusta Es que están siendo Congruentes Con los personajes ¿A qué me refiero con esto? Que son detalles Por ejemplo Si son gil Y sobre todo esto Lo noté en Dash Y Dawson En este combate Tienes que tener actitudes En todo momento Aunque las cámaras No te estén captando Los micrófonos No te estén captando Otra vez Por ejemplo No me recuerdo Si fue Dash o Dawson Hubo un momento Que le están aplicando Una llave de rendición A Enzo Amore Y le gritaban How you doing Enzo How you doing Eso para mí Son detalles increíbles Que son como los que tiene Kevin Owens De repente En las entradas O en los house shows Que entra Toma los carteles Los rompe Se burla de los fanáticos En Twitter Les responde Si lo ofenden Él devuelve la ofensa Eso es un buen manejo De un personaje En un tiempo Donde las redes sociales Son importantes La interacción Con los fanáticos Cada vez es aún más importante Por esto mismo Y en NXT Están formando Superestrellas Por eso digo Que si de verdad Vince McMahon Dice que no tiene futuro Que no le gusta el producto Yo no entendería De verdad Yo no entendería Este fue un combate Genial Desde la entrada De Enzo Amore y Big Cass Con Carmela 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 Is hot As hell And you can teach That Enzo Amore y Big Cass Deben ganar el título De la WWE Pronto Porque son el equipo Que más tiempo lleva En NXT Y bien podrían No ganar los títulos Y para después pasar A la WWE Yo creo que ya están listos Para el roster principal Tienen micrófono Tienen buena habilidad Scott y Y Dash Creo que Dash Si si Scott and Dash De Revival pues Son un buen equipo Hay otros buenos equipos En NXT En formación Y creo que deberían quedarse Y formar otras rivalidades Con otros peleadores Perfecta lucha Yo creo que podría definir Esta lucha como perfecta Después tenemos Otro combate Que fue sorpresivamente Bueno Sorpresivamente bueno Porque estoy hablando De Charlotte Contra Natalia Primero tuvimos Un poco de construcción De este combate Donde simplemente Se iban a enfrentar En un combate individual No pasaba nada Natalia se encaró Con Charlotte Y Charlotte le dijo Ok ¿Quieres una pelea Por el título? Está bien Tienes una pelea Por el título De las divas Desde este momento Ya sabíamos Y yo esto Se los puedo decir Desde ahorita Yo creo que Todos sabíamos Que ningún campeonato Iba a cambiar de manos Ninguno iba a cambiar de manos No fue así Se les voy adelantando esto No fue así Ningún campeonato Cambió de manos Pero Este combate Si lo hubieran construido Al menos un poquito más Un poquito más En Raw En Smackdown Hubiera sido Aún mejor De lo que fue Este definitivamente Ha sido La mejor lucha Que ha tenido Charlotte Desde que está En el roster principal Porque en NXT Tuvo igual de buenas Inclusive mejores Pero esta definitivamente Fue la mejor lucha Que ha tenido En el roster principal Algo que Algo que no mencioné Que quería mencionarlo Al inicio del video Es que el público De Canadá Es un público conocedor Es un público Que estuvo entrado Picado En cada una De las peleas Les aplaudo Me encanta Ver los eventos En Canadá Ustedes saben Que hay ciudades Que se prestan Al espectáculo Al show Hay algunas Que simplemente Están muertos Están muertos Reaccionaban De maravilla Y sabes Que cuando un público Conocedor reacciona A un combate Como el de Charlotte Contra Natalia Diciendo This is awesome This is awesome Están haciendo un buen combate Y de verdad Si sabes también De lucha libre Y lo viste Sabrás que sabes Que esta es la mejor Lucha que ha dado A Charlotte Y también sabes Que a Natalia No la utilizan Lo suficiente No la utilizan Lo suficiente A mi me gustaría Verla mucho más Me gustaría verla Muchísimo más De lo que vemos A Nikki No a Brie Bella Perdón De verdad Muchísimo más O inclusive Que ver perder Una y otra vez A Tamina Y a Naomi Honestamente Yo preferiría ver a Natalia Aunque bueno Si la veríamos perder Ahí me la pensaría A veces Pero es yo creo Que la mejor luchadora De una de las mejores Luchadoras De verdad Y fue un muy buen combate Ganó Charlotte Después de una intervención De Ric Flair Que extraño Que extraño Seguramente En Wrestlemania Voy a hacer un video De predicción Me gustaría No sé si en otro canal O en este mismo Invitar a algunos youtubers Que se dedican A contenido de WWE Me encantaría Hacer una predicción A lo mejor en un directo Pero les puedo adelantar Que yo pienso Que en el combate De Sasha Banks Charlotte Y Becky Lynch De alguna forma Ric Flair Le va a costar el trabajo En esta ocasión A Charlotte Le va a arruinar Su gran momento En Wrestlemania Lo va a golpear Lo va a hacer llorar Algo por el estilo Eso algo me imagino Que va a pasar por ahí Pero les repito Fue un muy buen combate Si no lo viste Estabas viendo Roadblock Y te fuiste a cenar Te fuiste No sé A desayunar Si lo estabas viendo En España O algo así Te perdiste un buen combate Y te ibas La verdad Llega Lo que sorprendentemente Fue lo peorcito Lo peorcito A mis ojos De Roadblock Y lo voy a decir En conjunto Para no alargar más Este video Aquí lo tengo escrito Lesnar contra Barry Wyatt Que se convirtió Al final en Lesnar Contra Luke Harper Y tuvimos Sami Zayn contra Stardust La lucha de Sami Zayn Contra Stardust Técnicamente estuvo mejor Que la anteriormente mencionada Y la de Brock Lesnar Contra la familia Wyatt Voy a decirlo así Fue ya saben Un squash Los que no saben Que es un squash Es destruir Al rival O ver Bookear Inclusive a Brock Lesnar Como esta bestia Super poderosa Que yo repito Que no tengo nada Contra Brock Lesnar Pero personalmente No me gusta Que se le dé tanta importancia A Brock Lesnar Cuando tienes a grandes figuras En NXT o en el mismo roster principal Que no la estás utilizando Y Brock Lesnar Muchos se burlan De John Cena O de Roman Reigns Que no tiene muchos movimientos Pero Brock Lesnar Desde que regresó La verdad que es su Plex City Algunos golpes super poderosos Y su F5 Y nada más Bueno Y la Kimura De repente que aplica Pero no es Obviamente el Brock Lesnar De hace años Es un Brock Lesnar Mucho más veterano Que a mí Repito Esto lo había dicho En algunos otros videos A mí me gustaría Que lo utilizaran más Para empujar a otras estrellas Y no enterrarlas Como lo están haciendo Con la familia Wyatt Que lo puse Inclusive en un tweet En la familia Wyatt Tienen posiblemente Uno de los personajes Y en general La familia Aunque Braun Strowman No sea un buen luchador Y los demás Si son buenos luchadores Honestamente Tienen personajes Fenomenales Que los podrían construir De verdad Como destructores De la WWE Como wow No quiero enfrentarme Con la familia Wyatt Los tienen literalmente Como citos cariñositos Que no le hacen daño A nadie Que son simplemente Son un chiste Que tuvieron Unas muy buenas rivales Con John Cena Con muy buenas construcciones De combates Los enterró John Cena Les gana Roman Reigns Les gana Dean Ambrose Les gana Brock Lesnar Les gana el Undertaker Les gana Kane Todos le han ganado A la familia Wyatt Y la credibilidad De ellos Está enterrada Por los suelos Esto duele mucho Repito Porque Brock Lesnar No es joven No es Un grandísimo luchador Si es una leyenda Definitivamente Pero a mí me duele Bastante Que lo estén utilizando Como un voy a destruir A todos En lugar de Bueno Hay que regalarles Combates Que valgan la pena Y vamos a construir El talento joven Porque cuando no esté Brock Lesnar Cuando no esté John Cena Cuando no esté Krigerico Pues quienes van a estar Para empezar Desde que él ganó La racha Yo decía No Yo no quería Que Undertaker Perdida la racha Contra Brock Lesnar De verdad Yo no quería Me hubiera gustado Que yo haya sido Un personaje Más al estilo Del Undertaker Y yo te paso La batuta Bray Wyatt Hubiera sido Una muy buena opción Yo hace años Cuando estaba Tyler Black Yo decía Ojalá Tyler Black Llegue a la WWE Y tenga un gimmick Al estilo Undertaker Y que él Derrotara Que él se llevara La racha Y un dato curioso Ya vamos a terminar Con el último combate Y como ya les adelanté No hubo cambio De títulos Pero tuvimos Dean Ambrose Contra Triple H Por el título De la WWE Fue un combate Que comenzó Así lento Un poco lento Un poco lento Un poco lento Ya sabes que lo fueron Construyendo Este se lo fueron Construyendo A diferencia Del de Natalia Contra Charlotte O inclusive Stardust Contra Cody Rhodes Bueno Stardust Contra Contra Sammy Zane Este lo fueron Construyendo Ataques de Triple H Dean Ambrose Levantando el título Y tuvimos un combate Que comenzó Algo lento Pero después Se fue poniendo Cada vez mejor Cuando Dean Ambrose Empezó a llevar El combate Obviamente Tomó mucha más velocidad En este aspecto Porque cuando Triple H Tenía el control Del combate Ya sabemos que Triple H Ya dio lo suyo Ahora están Haciendo más o menos Los que le digo Con Chris Jericho Y John Cena Lo está haciendo Triple H Empujando a Roman Reigns Porque Seth Rollins Yo considero que Ya está muy establecido Y ya cuando ya Triple H Me morí En WrestleMania Llegue Seth Rollins Este bueno Estén Seth Rollins Roman Reigns Y Dean Ambrose Como los grandes pilares De la WWE Bueno eso Para eso Al menos eso Eso parece Que están apuntando Y pues bueno Ya no hay necesidad De Triple H No adiós Yo solo soy parte De la autoridad A lo mejor Y todos esperamos eso Que Seth Rollins Regrese Y se revele Con la autoridad Y a lo mejor Tenga un último feudo Tal vez en SummerSlam Contra Triple H Creo que estaría increíble Pero bueno El combate Volviendo al combate Roadblock Cuando Dean Ambrose Tomó el control Cada vez se puso mejor Y tuvimos algo Muy curioso Que esto es El estilo De la WWE Tuvimos un Toronto Screwjob A los que no saben Que es el Montreal Screwjob Es un hecho Polémico Que tiene Muchísimo Transfondo Se los voy a resumir Que Bret Hart Le Vince McMahon Screwed Bret Hart O bueno Decían los cánticos Vince Screwed Vince Si no mal recuerdo Y después Vince McMahon Cuando tuvo un feudo Recientemente Con Bret Hart Fue Bret Screwed Bret Pero fue un robo Básicamente un robo En Montreal Y ahora en Toronto También en Canadá Vimos algo muy similar Cuando Dean Ambrose Aplicó su Dirty Deeds El conteo llegó a tres Pero la pierna De Dean Ambrose Estaba como A un centímetro Bajo Una de las cuerdas El árbitro dijo Hey no yo lo vi Y este combate continúa Nadie lo podía creer Obviamente Twitter explotó Y continuó el combate Dean Ambrose Intentó un supercodazo Biónico sobre la mesa Triple H se retira El conteo llegaba a nueve Dean Ambrose Intenta ingresar rápido al ring Y tómalo reciben Con un pedigree Uno, dos, tres Llegó el conteo Se acabó Triple H retiene su título De la WWE Y a veintiún días De Wrestlemania Tendremos Todo el cartel De Wrestlemania Como estaba planeado Y no había forma De que se cambiara Solo para hacer Una recapitulación Un resumen Una conclusión Del evento Si Roadblock Hubiera sido Fastlane Creo que todos Hubiéramos dado Mucho más contentos En el nivel de combates De cómo se llevaron Todos y cada uno De ellos Y guardando distancias Y sobre todo Storylines Pero bueno Fue mucho mejor Que Fastlane La lucha La que se llevó La lucha La noche Perdón La lucha Que se llevó La noche Fue algo complicado Decirlo Parecía un trabalenguas Fue definitivamente La pelea Por el título Demasiado 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 aburridos Me han decepcionado Son más las veces Que me han sorprendido Honestamente Son las veces Que me han sorprendido Y por eso Sigo viendo La WWE Por eso La sigo viendo Y por eso Sigo siendo Un gran aficionado Y les traigo Estos videos Pero Siento que este Camino de WrestleMania Acabo corto Espero que WrestleMania Nos sorprenda Que tengamos Algo Algo Un roadblock A la quinta potencia Un Fastlane A la Veinte O sea Multiplicado Veinte veces Por si mismo O sea Necesitamos Un cambio Brutal Necesitamos Sorpresas Necesitamos ver Storylines Que terminen Muy bien Y que tengamos Un año fenomenal Que todos los pague Por eventos Sean congruentes No puedes esperar Por ver de regreso A Cesaro A Seth Rollins Obviamente No puedo ver Que hacen Con Finn Balor Con el Bullet Club Bullet Proof Finn Balor Ahí está Ustedes ya saben NXT Perdón NXT Lo que siga Para NXT Es Creo que hay Un muy buen futuro El resumen Es que hay un buen futuro Este show Lo demuestra Que los combates Pueden ser buenos Las historias Pueden ser bien llevadas No tienen que salirse La línea de ser La era PG Porque muchos decían Se va a terminar La era PG Yo creo que No se va a terminar Nunca Por lo que significa Económicamente La era PG La PG era Creo que Para todos los aficionados Hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Yo les decía Que la clave es la paciencia Siempre en todo En casa de deportes En la WWE En la Champions League En todo Siempre la clave Es la paciencia Tuvimos un gran evento No puedo esperar A ver WrestleMania Esperen un video De previa Esperen un video De reacción De WrestleMania Y de otras muchas cosas Que estarán viendo aquí En casa de deportes Pues eso fue Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer frutas Y que ahí nos hablemos Roadhouse